A ver si me adivinan quién es. Tenía nueve años y fue candidato a ganar el Oscar. Era una película de treinta y uno, mil novecientos treinta y uno. Pero también estuvo en Superman. ¿Ya tenías un nombre? Pues sí, tenía Mickey Rooney, pero yo también pensé que era Mickey Rooney. Ya con Superman ya me sacaste de onda. Falleció en Los Ángeles a los ochenta y ocho años de edad. Jackie Cooper. Ah, gordo. El primer niño que consiguió una candidatura a los premios esos del encuerado. Su fama se mantuvo como adulto gracias a que estuvo en cuatro películas de Superman. Y recibió otros premios. Fue uno de los niños actores más conocidos en Estados Unidos. En la década de los treintas, cuando todavía vivía aquella preciosidad Shirley Temple. Fíjate que le pusieron Jackie Cooper en la habitación de otro actor niño, que era Jackie Cooper. Que era el chamaco, el kid. ¿Ah, sí? Que sale con Charles Chaplin en los años veinte. Y sí, tuvo mucho éxito. Después salía en varias series de televisión. Estuvo casado en tres ocasiones y tuvo cuatro hijos. ¿Tú no recuerdas a este Skippy, Thomas Mojarro? Pues sí es el que trabaja con Chaplin, claro que sí es... No, no, no. Es otro. Ah, entonces no sé de quién se trata. Jackie Cooper. No, la Shirley Temple fue la que acaparó la atención, ¿no? La notoriedad, tenía mucha chispa, bailaba, cantaba, era agradable. Era mucha pieza. Y lo malo fue que después se despintó. Sí, tuvo su programa de cuentos infantiles ya de... Ella ya de mayorcita. Tenía veintidós años. Pues fue embajadora. Cuando los cuentos tenía veintidós años. Mayorcita, pues no quiero decir que sea anciana ni... Pero también fue embajadora de Estados Unidos. Ah, sí, de la ONU. Muchas gracias. Gracias. Gracias.